¿Qué tal amigos de Mediacancha? Como siempre un gusto en saludarles, bienvenidos a La Polémica y hablaremos de Antonio Briseño, quien fue presentado con el Guadalajara y ya dio su primera declaración polémica y es que dijo que sí, evidentemente es canterano de los rojinegros del Atlas, pero que no se formó ahí, agradeciendo a otros equipos como el Veracruz, Tigres y el propio Feirense. ¿Cómo ves esta situación que ya termina por arder a algunos aficionados rojinegros? Sí, 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 me he dado cuenta que hay mucho aficionado rojinegros dolido, lastimado por esta declaración y bueno, a mí no me sorprende porque entiendo que al llegar al Guadalajara, que es acérrimos rival del equipo donde debutaste en primera, pues tiene que hacer lo posible como para ahí medio limpiar el terreno, tenía que sacudirse ese pasado rojinegros y eligió hacerlo de esta manera, me parece que sí, causa polémica porque le guste o no le guste, no se puede negar que él es formado en el Atlas, salió de la cantera de ahí, fue campeón del mundo sub-17 como jugador juvenil del Atlas, no se puede negar eso, pero bueno, él ahora dice que pues aunque ahí debutó, ahí no se formó, que se formó en otros clubes y seguramente en Chivas pues termina de formarse. Y sobre todo creo que el Pollo Briseño quitándose pues esa, vamos a decirlo, esa presión, evidentemente de ser canterano rojinegro y llegar al archirrival para reforzarlo, llamarlo el más grande de México, regresarse del fútbol europeo por ser Chivas, todas esas declaraciones evidentemente las dio en su conferencia y pues le pone un poquito más sal para que le termine por quizás doler al aficionado rojinegro, ¿no Alejandro? Sí, pero ahora no sé si ese discurso se lo crea la afición de Chivas, ¿no? Decir que yo no me formé en Atlas, me formé en Tigres donde jugó muy poco, en Veracruz y le faltó decir Juárez en el ascenso, ¿no? No sé si el aficionado de Chivas realmente se la compre, ¿no? Esas palabras. ¿Que sí duelen al aficionado del Atlas? Por supuesto que sí, porque se hizo ahí, ahí debutó, el Atlas lo debutó con Juan Carlos Chávez en hace algunas temporadas, con una situación igual a la que vive ahora el Guadalajara, ¿no? Buscando permanecer en primera división. Ahora, si hubiese formado en Atlas y a lo mejor Tigres o Veracruz o Juárez le hubiera dado la oportunidad de debutar, medianamente se la compraría, pero no, el tipo fue formado en Atlas y no se debe olvidar de eso. Sí, creo que no tiene que negar los colores, sobre todo cuando fue este campeón del mundo y los rojinegros del Atlas se sentían tan orgullosos y presumían que tenían a un campeón del mundo de su cantera y era realidad, ¿no? Así que sí le termina por pesar y no sé qué tan cerrar las puertas hasta allá con candado para que no regrese más a los rojineros. ¿Crees que lo van a querer contratar? No sé, ¿a poco de verdad le duele mucho a un aficionado del Atlas esto? Yo creo que sí. Yo no le voy al Atlas, pero si yo le fuera al Atlas, ojalá que nunca pase algo así, pero si le fuera al Atlas, dolor, 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 así. Y lo que es dolor sería haber visto a Rafa Márquez campeón con el León, en lugar de regresar al Atlas como había prometido, ¿no? Él había dicho que cuando volviera a México era con el Atlas. Eso yo creo que sí sería doloroso. El pollo briseño en realidad no tuvo tiempo como para hacer huesos viejos en el Atlas, ¿no? No llegó a lograr ese nivel de identidad como que el aficionado rojinegro hoy lo pueda recordar como un ídolo, ¿no? Yo creo que no, el pollo no tuvo ni chance de estar acá. Entonces creo que no debería de dolerles, no sé si el aficionado rojiblanco lo va a comprar, pero sé que al aficionado rojiblanco le gustan este tipo de declaraciones. Le gusta que cualquiera que venga, sobre todo si viene de equipos rivales, diga que Chivas es el más grande, que diga que era irresistible una oferta del Guadalajara, que diga que acá se quiere retirar, que acá quiere hacer su carrera porque es Chivas y porque es el más grande. Esas cosas le gustan al aficionado rojiblanco y él, en ese sentido, pudo haber no sido diplomáticamente correcto, pero sí hizo lo que el aficionado rojiblanco quería escuchar. Y sobre todo, digo, mucho se ha dicho que ya muchos jugadores no quieren venir al Guadalajara. También esa declaración, pues, por ahí le cae bien quizás a muchos del rebaño. Bueno, hasta aquí el tema de Antonio El Pollo Briseño. Continuamos con más. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. Bueno, Cruz Azul sigue buscando delantero o acompañante de Milton Caraglio y ya suena el nombre del canadiense Lucas Cavallini, que pertenece a los camoteros de Puebla y que estaría muy cerca de reforzar a la máquina. Si se da, ¿cómo verías este refuerzo, César? Lo extraordinario, porque Cavallini es el futbolista o el atacante que en este momento toda la liga quiere, con la excepción del Guadalajara, ¿no? Por su tradición de mexicanos. Pero de ahí en más, cualquier equipo del fútbol mexicano me parece estaría interesado en Lucas Cavallini, porque el canadiense tiene gol, está ya adaptado al fútbol mexicano, no necesita ese proceso que muchos otros extranjeros sí. Y me parece que el equipo que se lo lleve, sea Cruz Azul o sea cualquier otro, tiene garantía de encontrar en él a un goleador. Y yo creo que eso, en el fútbol actual, es muy, pero muy moderno. Sí, un delantero ya muy probado con los camonteros de Puebla, que ha dado muchos resultados, pero que si bien no ha vestido una camiseta con tanta jerarquía en el fútbol mexicano como la de Cruz Azul. Sí, lo hemos visto con otros casos, con el mismo Cruz Azul, que equipos chicos dan el brinco a la máquina y no pasa nada con ellos. Se habla de un problema quizá económico, lo que ha trabado este traspaso. Cruz Azul ha gastado millones y millones en petardos que no le pueden invertir en un futbolista que ha comprobado su calidad en el fútbol mexicano. Ahora otro problema que yo veo es Puebla, si se quiere deshacer del futbolista a días de comenzar el torneo. Creo que esas son situaciones que deberían de evaluarse, sobre todo por la directiva del Puebla, porque puede recibir mucho dinero, pero pierdes a un elemento muy importante. Sí, Puebla y el Chelis seguramente, sobre todo el Chelis, no quiere perder a Lucas Cavallini, que ha sido parte fundamental de los camoteros, pero si llega a una muy buena propuesta económica por la economía quizás de Puebla, pues no le puedes decir que no a ese tipo de ofertas y tendrías que buscar o en el ascenso MX o en el mercado extranjero. Qué complicado y a tan poco tiempo de comenzar la liga, eso es lo que podría trabar la negociación, que a mí me parece muy, muy, muy difícil. Habría que conocer internamente la economía de Puebla. Si es uno de estos equipos que viven al día y que todavía necesita por ahí un piquito para salir el año, entonces no me extrañaría que lo vendan. Pero si es un equipo que ya tiene solventados los gastos operativos y que cualquier cosa que pueda caer ya es como extra, entonces no creo que lo venda tan fácilmente, sobre todo por la parte del tiempo, porque aunque Cruz Azul te pague muy buen billete, ya el tiempo es muy cortito para el arranque de la liga, entonces ir a Sudamérica a buscar un delantero de calidad, que tenga gol, que esté probado, no es tan sencillo y los equipos no te sueltan a sus figuras tan fácilmente y sobre todo por esto, porque el tiempo es muy, muy cortito. Pues vamos a ver qué termina por pasar con Lucas Cavallini, a ver si termina por ser ese acompañante de Milton Caraglio, que le urge también, hay que recalcar eso, a la máquina cementera de Cruz Azul. Continuamos con más. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Bueno, y mucha polémica en los medios de comunicación ha causado de que varios mexicanos en el último año futbolístico dentro de la Liga MX tomen la decisión de dejar su sueño europeo y regresar a militar al fútbol azteca. Tal es el caso de Carlos Salcedo y Miguel Ayun el torneo pasado con los equipos regios y ahora Chivas que se trae a dos que están jugando allá, como es Antonio Briseño y Osvaldo Alaniz. ¿Crees que sea un retroceso para estos jugadores? Para algunos de ellos sí. Yo creo que no podemos generalizar, como cualquier cosa en la vida, pero si analizamos caso por caso, hay algunos jugadores que a mi entender ya no tenían mucho que aportar en Europa ni mucho que aprender. Entonces, es mejor que regresen. Y hay otros, en cambio, que apenas iban labrando su camino, como el caso del Pollo Briseño, que por más que para Guadalajara me parece un extraordinario refuerzo, creo que él tenía mucha oportunidad de crecer todavía en Europa. Tenía mercado a pesar de que descendió con su equipo. A lo mejor no iba a agarrar un club de élite o de los llamados grandes en Europa, pero sí estaba como para posicionarse en algún club de media tabla que pudiera darle oportunidad de seguir creciendo, seguir aprendiendo, pero regresa acá. En ese tipo de casos, sí me parece quizá no la palabra retroceso, pero sí creo que cortan su proceso de aprendizaje y de crecimiento, como Carlos Alcedo del torneo pasado, que también a mi entender tenía todavía mucho que crecer. ¿Y tú cómo ves, Alejandro? Digo, hay que ver también la mentalidad del futbolista y las ofertas que reciben, porque a lo mejor el futbolista cualquiera puede creer que está para jugar en un equipo top y que su sueldo debe ser lo tripe que ganaba en su anterior equipo. Entonces, ahí entran los problemas mentales sobre qué hacer, si me quedo en donde estoy y no juego o regreso al fútbol mexicano. Porque lo del Pollo Briseño, 25 años y volver, pensar en regresar. Es cierto que dice el fútbol mexicano, el equipo más grande del fútbol mexicano y todo lo que ha dicho, pero los 25 años pensar en volver. Lo de Carlos Alcedo se hablaba de un tema un poco más personal, familiar, se respeta, pero también tenía futuro, ¿no? Lo de la Jun ya no jugaba, tuvo cambios de equipo, ya no jugaba, creo que era el momento, ¿no? Entonces, sí también tiene que ver un poco con lo que piensa el jugador en cierta etapa de su carrera y lo que se le puede ofrecer. Sí, definitivamente. Y también, digo, lo interesante está en qué tanta apertura hay de los directivos del fútbol mexicano para que siguen emigrando jugadores de la Liga MX al viejo continente para evidentemente quizás no tener este tipo de preguntas, ¿no? Si es un retroceso o no de que regresen los pocos que teníamos en el viejo continente. Ese es el gran problema del fútbol mexicano, que si la Liga como tal estuviera exportando a 10 futbolistas por año, pues no importa que regresen 3, ahí no hay ningún problema. La bronca es que no exportamos ni siquiera el número de los que regresan, ¿no? Ahorita hablamos de dos regresos, ¿y cuántos hemos exportado en este mercado? Ni uno. Nada. Entonces, ese es el gran problema del fútbol mexicano. Si dijeras, bueno, vinieron dos, se van otros dos, ok, por ahí siguen aprendiendo, le van a aportar esa experiencia europea a la selección mexicana y por ahí el balompié nacional, pues más o menos sale tablas, ¿no? Pero el problema es ese, que no exportamos nada y los pocos que hay se regresan, ahí es donde lo vemos como un retroceso. Pues vamos a ver si terminan por esa experiencia adquirida en el viejo continente los jugadores que recién acaban de llegar al fútbol mexicano, evidentemente, pues hacen que crezca el nivel del fútbol azteca. Continuamos con más. Bueno, ahora es momento de hablar de Exxon Álvarez, que quien está a punto de emigrar al fútbol europeo y se maneja un equipo muy fuerte y es el Wolverhampton, equipo de Raúl Jiménez de la Premier League, quien estaría empujando por los servicios del defensor mexicano. ¿Tú cómo ves esta opción, César? Yo creo que ya está listo, ¿no? Edson ya disputó una Copa del Mundo, a pesar de ser muy joven, tiene experiencia con selección mexicana, en el América ya ganó cosas importantes también. Creo que está en un muy buen momento futbolístico y es uno de esos jugadores que no a toda la gente le gusta, pero a la mayoría de los técnicos les encanta, porque es ese tipo de jugador que tiene la facilidad de ocupar varias posiciones en el campo y eso les encanta porque muchas veces resuelven problemas sin hacer cambios, simplemente cambiando la posición ya dentro del campo de un jugador que ya está ahí, ¿no? Yo creo que es una muy buena opción. Si ha de elegir, si tiene esa posibilidad, vaya, porque muchas veces no la tiene, sino es el equipo que te quiere y vámonos, pero si puede elegir a qué equipo irse, yo creo que esa es una muy buena opción porque ahí tiene a Raúl Jiménez y tener la presencia de un mexicano que además fue tu compañero, siempre te abre la posibilidad de adaptarte más rápido y a que todo sea más sencillo. Y bueno, es de los pocos, o sería de los pocos casos de los mexicanos que van de la Liga MX a la Liga de Inglaterra. Siempre se da otras escalas y ya después brincan a un tan buen fútbol como es la Liga de Inglaterra, la Premier League. ¿Crees que esto le ayudaría a Exxon Álvarez? Yo creo que tendría que seguir el mismo camino de otros, incluso del propio Jiménez. Se me hace muy arriesgado que su primera experiencia en el fútbol de Europa sea en un fútbol tan competitivo como el inglés. Lo físico también importa, y lo hemos hablado aquí muchas veces. Exxon sí es muy alto, pero es muy delgado. Y como se compite en Inglaterra, creo que sí le puede llegar a pesar. Y el camino de Jiménez, me parece, es el indicado. Fue a España, aunque no jugó mucho, después pasó a Portugal, tuvo actividades regularmente, y después va a Inglaterra y brilla con el Wolverhampton en su primera temporada. Creo que me parece ese sería el camino indicado. Ahora, si va y da el brinco, digo, hay que ver y que tengo esta espinita, a ver qué es lo que pasa con este futbolista, que sería el primer caso. Aunque ya pasó con Vela, que no pasó nada. Lo de Dávila, que lo compró el Chelsea, pero lo prestó y no pasó nada. Sí, también podemos marcar buenos ejemplos de que sí han pasado cosas buenas, como por ejemplo Javier Chicharito Hernández, que evidentemente él sí triunfó en su primera campaña, pero que son contados. Así que no sé, para mí también es muy arriesgado que vaya a una liga tan importante a su corta edad, pero también sí comparto tu idea. Ya es un tipo que tiene mucha experiencia y creo que se ha forjado a base también de experiencias muy malas como lo que le pasó en Rusia. Tú estuviste ahí. Sí, sí, sí. Y soy de la idea además que el gran aprendizaje requiere grandes riesgos. Sí. Entonces, sí parece riesgoso que una liga tan competitiva te lleve y que sea tu primera experiencia, pero si no asumes ese gran riesgo no vas a tener la gran recompensa. Yo creo que es buen momento. Si se están fijando en él, el escauteo en Inglaterra es muy meticuloso, es muy cuidadosito en muchos sentidos, ¿no? Y no te lleva a un jugador para jugar ahí si no es que ya le vio mucho talento, muchas cualidades y mucho potencial para mejorar, mucho techo de mejoría, que sí tiene que ver sobre todo con la parte física, eso es algo que debe mejorar, pero si el equipo lo llama y lo deja ahí es porque ya lo ve listo para estar ahí. Si no, pues correrá la suerte de, por ejemplo, Ulises Dávila, ¿no? Que nunca jugó en Inglaterra, en realidad, lo compró el Chelsea y lo prestó a otros lados. Si vemos que eso sucede, bueno, será señal de que todavía no está listo en algunos aspectos. Si lo dejan ahí, tengan seguro que es porque el equipo realmente le vio ya hecho y ya listo para estar en Inglaterra. Exactamente, pues ojalá ya se haga el anuncio en los próximos días y nos tengamos que esperar un semestre más, evidentemente, para la salida de Exxon Álvarez, que siempre es una excelente noticia de que un mexicano, sobre todo a su edad, emigre al fútbol europeo porque la calidad y la experiencia ya la tiene y evidentemente eso será a favor de la selección mexicana en el proceso mundialista. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, cuídense con nosotros. Gracias, compañeros. ¡Gracias!